Esto empieza bastante rápido. No me dio ni chance de... Siento el retraso. No. Gracias. Aquí está la medicina a tiempo. Puedes andar. Yo soy yo. Ah, Luis se lo cargó a golpear. Vamos. Hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Por Luis. Ah, perra. Ya. Si algo me dice que tú sabes dónde. He ido a la enciclopedia. Ok. ¿Me dejas leer? Fuimos encerrados sin previo aviso. Uno a uno nos llevaron al cuarto de al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de llevarse a Nabel. No me decía el siguiente. Tengo que pensar. Debo hacerlos un caer. Todos los infectados por la plaga estarán a merced de los sátiles. Si te ordena, trabajarán hasta la muerte. No obstante, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja de ser apto a cumplir. No es algo conseguido desarrollar una nueva y superior especie de plaga. No tiene una variabilidad especial, pero las funciones cognitivas del anfitrión no se verán de encima. Parece ser que el plan es inyectarle a esta nueva especie a la chica. Muy importante que mantenga su inteligencia intacta tras la enfermedad. Todas las pruebas fueron exitosas y los planes de producción más salieron adelante. Proyectos de un éxito rotundo, pero me encerraron. Aparativos para inyectarme la especie superior están llevando a cabo en la habitación de al lado. Anabel ya no es ella misma. Sonrisa ha desaparecido de una cara por completo. Es lo único que me mantiene cuerdo, ¿no? Ya, esta, ¿no? Sí. General cristalzado, ¿vale? ¿Vale? ¿Queda algo aquí? 42. Darle la mira. Oh, ¿le puede agripar esta al D5? Oh, genial. Ella. Bienvenido, amiga robapajaro, a mi árbol. De nada sirve. Equipar. A ver, equipar. ¿Dónde se lo puede equipar? Ah, ahí. Equipar. Coño, que lo equipaba. ¿Dónde no era? ¿O se lo pueden equipar? No. No tiene caso que le equipe a la ley si al final le cuentas no va a dar lo mismo, ¿no? Pier pierza. ¿Para qué se le equipó entonces al Lee si al final le cuentas no lo va a agarrar? Ah, vale. Vale, vale. Ya, ya, ya vi. ¿Es más chiquito la mira o qué pedo? Entendigo. Bueno, en fin. Voy a equipárselo al Stingray, que es obviamente el otro. No tiene caso de equipárselo. Ashley, no me estorbes, por favor. Por si ya sé que te encanta estorbar. ¿Hacia dónde tengo? Ah, ya me acordé. Mierda. Ashley, por favor. Venga. ¡Vámonos! ¿Lo tienes? Claro. Vamos al siguiente capítulo, chicos. Cuento contigo. Te viene la pelea con Krauser. Te viene la pelea con Krauser. ¿Verdad? ¿Verdad? Hola, ¿ya puedes pasar? Papo. Vale, si alguien tiene algo de tiempo libre, sería posible convertir esos medallones azules en pedazos de partidos. Bueno, sé que los días de antaño no volverán, pero no puedo quedarme aquí sentado y no hacer nada. De todos los medallones. Y también debería haber una de matar un... ¡Joder! La guapo. Y tenemos desafío de balas, o sea que hay que hacerlo. Debe haber una... Salga el bicho ese feo, pero no sé. Un pescadito, venga. Un pescadito, venga. Tengo una caja acá. ¡Panda, uh! Me la llevo. ¡Bienvenido, amiga! ¡Roba, pájaro! ¡Hola, panda! Bienvenido. Según yo debe haber una aquí, pero... Estoy seguro. Ah, es que como no los maté, por eso no... Vale, por eso no me la dieron. Pongo. Uy, corre, 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 Ashley. Ah, coño, que sí te sigue, joder. Creo que lo perdí el... Creo que no me la dieron. ¡Ay, mierda! ¡Hijo de puta! Ah, que me mate. Puta. ¿Habrá sido por eso que no me la dieron? ¿Habrá sido que no me dieron el... ¿Cómo se llama esa misión? Porque no maté a los tipos estos. Dale, oh. Lo que tengo entendido es que te la daban aquí. Está raro. No me la dieron. No me la dieron. Dame un segundo, chicos. Lo voy a investigar. Voy a parar aquí también. Grabación. Venga, chicos. Vamos a continuar. Ah... Ah, sí. Ashley, sube. ¿Lo tienes? ¡Esp! Claro. Cuento contigo. Abre ahí, señorita. ¿Saltó aquí? De hecho, estuvo bien que regresara porque me faltaron algunos. Norman Cannon. Dice... Black viste el start of play. Ah, no. Ahorita lo vemos si quieres un ratito más. Coño, no lo rompió. Uh. Veta. A mí quiero. Vamos a tratar los medallones. Perfecto. Y obviamente vamos a ver. Coño, espérame. Coño. Antonio. Por favor. Vale, voy a cambiar... No, no voy a cambiar la mira. Voy a dejarle esa. Ah, aquí en la... ¿Voy a cambiar las miras? No, no. Eh... 12. Ah, vale. Está en la mano. Dice... Tengo por aquí alguna que otra graveza, forastero. Tu dinero está siendo bien usado. Tan potencia. Tiene aumentada durabilidad. ¿Puedo vender? Esta llave ya no le voy. Cote tampón. Tármina. Tado lágrima. Tiene mucho en la tumba. Jejejejeje. Gracias. Ah. Ahí lo llevas. Sin los fondos necesarios. Empezamos a tener una idea general. Cuida eso como se merece, amigo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Ah. Ah. Tengo un chingo de cosas. ¿Cómo para empezar esto de aquí? Este... ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, pero ya no recuerdo qué iba a hacer. ¡Ah! Lo voy a hacer, pero no sé... Ah, ya. Ah, bueno. Norman Cannon. Dice... Me gusta el fusil. Ah, sí. Lo encontré hace poquito. Hotel que tenía, porque ya no me servía. Y encontré este. Ahorita me lo dieron hace poquito. No tiene mucho que me lo dieron este. Este. No tiene mucho que me lo dieron. Me lo acaban de dar. Vuelve cuando quieras. Vamos a parar tantito aquí, chicos. Y ustedes no se preocupen, que ustedes van a verlo después de esto, ¿vale? Vamos, chicos. Ahora sí completamos el último reto. ¿Has dominado todos los retos? En Dario. Vale, ese, 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 ese en todo, ¿vale? Uf, buenas. Norman Cannon. Vamos una poquito con la Ashley. Wanna Black. Las ricas piernas, las piernas más ricas de Resident Evil. Después de las de Claire, obvio. En fin. Dale. Oh, reduce el precio de la lanzacovete. Vale, venga. Se aumenta la frecuencia de bono y crear munición de rifle. Y se aumenta la frecuencia de bono y crear munición de magnum. Ya la tenía. Nada. Eres todo un profesional. Gracias. Pero no tenías que decírmelo así. Algo que ya sabía. Cuando vi 18 mil dije, ya estoy del otro lado. Venga, chicos. Vamos a acomodarnos. Vamos a acomodar aquí. Editar almacén. Tenemos puesta la... Ah, mira, tengo unas manas. Esto es un restaurado por la gente hoy. El precio de reparación de chaleco antival. Les vale, sí. No te lo frecu... No te lo frecu... Escopeta. Norman Kahn. Ah, vale. Me daba escopeta. Dice. Esa última fue épica. Esa última sí. Quedó... No quedó grabado, pero bueno. No, no. Munición de pistola. Ah, que sí la tenía, coño. ¿Qué tal? No, el lanzacohete está padre. Reduce el precio del lanzacohete. Pero no voy a necesitar lanzacohete. De lo mejor. Sonden. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. A uno. Uy, granada. Venga, perfecto. Hola, Sonden. Bienvenido. Vale. Y hasta allá arriba. Ahora, ¿a quién el pedo es? Está arriba. ¿Salimos? ¿Es que aquí hay una? ¡Veja! ¡Carajo! Me asustaste, Ashley. Es que hay un... ¿Alguien ve dónde está el... ¿Dónde está la gema? Está aquí. Sonden. Dice. Arriba. Ah, ya. Coño, que está hasta arriba. Gracias, Sonden. ¡Genial! ¡Uy! Alejandrita, venga. Norman Cannon. Dice. Arriba vi algo rojo. ¿Qué tal? Estar más arriba. Acá está, coño. Ah, vale. Ah, que se puede ir por debajo. Joder, no. Aquí. Ah, pensé que se podía ir por ahí arriba. ¡Ay, pendejo de mierda! Me sacaste la mierda y me la volviste a meter, cabrón. Pidero de mierda. Toma. Me voy a reventar. ¡Ah, este es asqueroso! Allá me vio. Ven acá. No lo vuelvas a hacer. ¿Todo bien? Sí, no pasa nada. ¿Todo bien? Dice. Se puede que le machocó la cabeza como a dos cabrones. No. El pedo con esos disparos es que alertan al enemigo. Pero bueno, de todos hemos salido bien. Puedo ver el pasillo. ¿Cuál es bueno? La de espalda. No te vayas a voltear, culo. ¡Coño! La de espalda. ¿En serio, Ashley? ¿Te metiste ahí en medio? Ah, pendeja. Se había ganado y se perdió. ¡Ah, Ashley! ¡Levantate! ¿Todo bien? Sí, estoy bien. No me ha dado por culo mi copa. ¡Corre, loca! Mierda, 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 mierda. Bien. Mierda, 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 mierda. Me quedé sin balas. Y ya me violó. ¡Ay, corre, 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 corre! Mierda, no quería. Ah, por los miedos me estabilicé. No le veía los ojos. Sonden. ¿En serio crees que por qué descansar me voy a...? Mejor disparo a la cabeza y Renata se gasta mucho munición dándole a las piernas. Debemos seguir. El problema de la cabeza es que te sale el bicho. Te pegas a las piernas, cae del suelo y lo puedes patear. Es más fácil que pegarle a la cabeza. ¿Gastas más balas? Sí. ¿Cabe más rápido? Sí. Es que depende. Si viene corriendo es mejor pegarle a las piernas. Que se cae más rápido. Pero si va caminando a veces es mejor pegarle a las piernas. El problema de la cabeza es que usualmente en la cabeza te va a salir el bicho ese. Si sacas el bicho ese o te... Aquí si sacas el gusano, el bicho gusano te cargó el payaso porque te come de una. Te llega a agarrar. Y en el otro... En el otro no. A las de... Lo gasta a tres. Arriba, ¿no? Pero como llego a pegar... Ah, por el otro. Sonden. Dice. Por eso uso los recursos en la granada cegadora. Sale más rentable que gastar mucho munición. El problema de usar la cegadora... Es que son muchos... Bueno. Sí, pero vamos a tener una... Lo que pasa es que la cegadora la guardo más para cuando son grupos grandes. Y cuando son grupos grandes es más fácil. Ya están aquí. Rápido, bueno. Cuando son grupos grandes es mejor la cegadora. Porque así matas a... No te pones a ver. Le tiras a uno solo. Estream Labs. Coño, me perdí. Dice. Thank you for following Sonden. Oh, gracias Fonden. Sonden por following. No sonó la campanita porque no tengo activado aquí los... ¿Cómo se llaman los de esa onda? Los sonidos, alertas. ¿Por qué hay un escalero? Coño, entonces ya perdí el de acá. Otro lado, ¿no? Sonden. Gracias por apoyar al pájaro colorado. Ah, vale. Voy a dar creo la vuelta. Vale, voy a dar la vuelta. Ya, perfecto. Oh, mira, se sale. Sí, 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 se escuchó, pero no se oyó. Dale. Cuidado. Tú no me viste. Rodeadlos. Oh, boy. Bienvenido, amiga. Roba pájaro a mi árbol. Vale. Coño. Vete de ahí. Ay, Dios. Gracias. Joder, lo que faltaba. Gracias. Eso es lo que necesitaba. Gracias para usar esto. ¿Cuántas tengo? Gracias. Tiene que usar la granada en ese. Señor, te ponen en una situación bastante... Vaya. No por abajo. Es la básica de Resident Evil. Nunca por abajo. Que sea necesario. Sonden. Dice. ¿Cuántas veces lo has terminado? Este una vez sola vez. No lo han terminado completamente todavía. Pero porque no le he dedicado tanto tiempo. No me da tiempo de jugar a cada rato. Pero el original sí lo jugué un chingo de veces. Y además voy lento porque voy sacando todo. Jefes. Misiones secundarias. Tampoco por aquí se puede. ¿Qué? Voy a quitarlo de las manos. Debe haber algo arriba. Sonden. Dice. La insignia azul que buscas creo que es desde afuera. Sí, es desde afuera. Sonden. Dice. Si no mal recuerdo, claro. Sí, sí. Es desde afuera. Oh, aquí. Debe haber algo por aquí. ¿Qué viene aquí? A ver. Es raro. Es raro. Es raro. Ahí está. Ahí está. Buen tiro. Falta una. ¿A dónde vas? ¿Tingar a tu madre? Ah, no. Perdón, Ashley. Solo jugaba. ¿Ves? O sea que aquí no tenían que venir. Nada más era para... Tenía que venir pero de regreso. Joder, macho. Veo... Buen trabajo. Buen viaje. Hay una que todavía no me sale, que es la del mono este, pero no sé si no me ha salido. ¿Tú sabes, Sonden? ¿Tú sabes dónde sale la del regenerator? ¿Qué sale? No me ha salido. No me ha salido el orden de la matanza. Sí. ¿Cómo? Hay una de un regenerador más fuerte. Pero no me lo han dado. O sea, el que sale aquí. Pero no me lo han dado. ¿Esto por qué? No quiero adelantarme mucho porque no vaya a ser que... La misión que entregas por las esquinas... Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Tengo que comprarme la punisha. La punisha está buenísima. Luego, pues. Pero ahorita... Por lo pronto me lo voy a pasar con él. No me acostumbré mucho. ¿Habrá otro camino? Y entonces... Sonden. Dice... Muéstrame si puedes el encargo. Es que no lo tengo el encargo. No me lo han dado. Es una de un regenerador. Me falta una de un regenerador. Dice que es un regenerador que tira espinas. Es el que era más fuerte. En el antiguo Resident Evil salía. Que estaba así como más muerto. No me lo han dado. No me lo han dado. Sonden. Dice... A Eliron Maiden. Sí, el regenerador. Vale, debe haber entonces... Vaya. ¿Cómo subir a Ashley? Sonden. Dice... Cabrón. Pues al principio no salen, pero luego todos son así. ¿Cómo coño voy a hacer? Yo no entiendo. Yepa, ¿qué pasa gente? Yo si no le... Sauna Alerts. Dice... Ocho, voy ocho, oplad. Yepa, ¿qué pasa gente? For Cero Beats. Nada. ¿Alguna llave o algo que ya vendí? Dice... Hola Black, ¿qué caes? Nada. Vamos. Por entender. Ya está allá, pero... Es la primera vez que me atoro. Tengo que regresar, ¿no? Tengo que ir para acá. No sé cómo llegar ahí. Perdido, chico. Sonden. Dice... Ashley debe accionar una palanca ahí donde estás. Ah, vale. Ashley tiene que accionar una palanca. Gracias. Ashley. La de puta. Aquí va algo. Cristo Valga Mer. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Cristo Valga Mer. Dice... Hola Chris. Hola Black. ¿Qué va? Ah, vale. Aquí, baja esto. Bien. Joder. Cerda. Ah, coño, que se tiró por ahí el cabrón. ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Qué si te quitas Ashley? ¿Qué? 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 Gracias por el dato. Palanca no se veía. Tuve que gastar todas las balas. Estas escenas con Ashley. Un dolor de cabeza. ¡Ay, pendejo! ¡Toma! Cobrón. Y Isabelle. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Sonde. Dice... Jejeje así estuve yo como 10 minutos buscando la salida. Sauna Alert. Dice... Ocho voy ocho oplad pepo clau for 0 bits. Es en serio, tomen. Bueno, adiós. No quería tener la granada, pero ya me tienen hasta la polla. Estos tontos. Por puro placer aún. Toca bañarse, sí. Toca bañarse. Sonde. Dice. Deja las ratas XD. Hay una para matar ratas. Dice. Es un encargo. Sí, por eso las estoy matando. Que sé que es un encargo. Sauna Alert. Dice. Ocho voy ocho oplad sex goku for 0 bits. Ocho. Hombre, no puedo crear nada aún. Vale, escopeta, porque no me voy a poner a pelear con estos pendejos. Ven aquí. Vale. Huele que apesta. ¿Estás bien? Sí. Por desgracia, ya estoy acostumbrada. Por desgracia, estoy acostumbrada. Ah, bueno. Mientras estoy agachado no pasa nada. Es nada más un cambio de transición esto. Es a la joya. Sonde. Dice. Esta parte es tediosa. Ah. Ya tengo la última joya. Pero, ¿por qué vale 70? Ah, porque tengo dos duales. Ahora sí. 100.000. Ah, por eso me imagino. Aquí ha de haber, me imagino, la generadora. Es que se ve venir. Ah, dímelo mañana. Dímelo mañana, Ashley. Sound alerts. Dice. Oh, ocho, voy ocho, oh, plat, yepa, que pasa, gente, for cero bits. Sonden. Dice. El problema es cómo aparece jejeje. Ok, se viene el regenador ahora. Quédate ahí. ¿Qué pasa? Granada. Ya te conocía yo, hijo de puta. A ver, al suelo, cabrón. Que hace que luego muerdes. Ahí está. Ay, perro, camina. Sauna alert. Dice. Ocho, voy ocho, oh, platás, for cero bits. Vale. Espera, ¿qué? Uy, mierda. Ay, mierda. Quita, quita, quita. Uy, me pinchó. Ay, Ashley, métete, por favor. No, ya valió, verga. Voy a dejar que me mate mejor. No vale la pena. Me sorprendió la parte de que se reineró. No pensé que fuera a convertirse. No pensé que fuera a convertirse el cabrón. Ashley, estate aquí. Esto me tomó desprevenido. Dice. Llevas muchas armas sobre la magnum y la de flechas. O voy. Ah. Dice. Me gusta llevar armas. Black, ya me voy, te veo mañana. Descansé, hermano. Vaya, ven. Vale, por eso no me salió la granada nunca. Aquí. Se desequipa cuando ya no tienes granada. Nada. 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 Bueno, ahora me salió con cuatro, güey. Uy, uy. Quédate ahí. Salió la gacha, güey. ¿Pero qué coño? Muere, maldito saco de todo. Joder. Qué adorable. Adorable mis pelotas. No estás herido, ¿no? No, estoy bien. No habrá otro, güey. Ojalá no. Cuando ya sabes dónde te va a salir es más fácil porque le pegas en la cabeza directamente. ¿Qué? Vale, todo esto está lleno de estos vergas, me imagino. Espera. Ah, pero no puedo dejar. Solden. Dice. Solo hay uno más. Pero no me lo digas. Solamente dime. Sí. Punto. No hay corriente. Ocúpate. Déjame. Se me dan bien estas cosas. Ah, ¿tú crees? Una vez que pase, bloquea el puente. Quédate tirado en el puente, por favor. No me sigas. Perdónen otro tema. Este puzle de la corriente fue el peor para mí. Ah, bueno. Más o menos. No me siguen. awareness. Sí. No. 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 Aquí hay un Solo un collar Tienes que poner un chingo de perlas Faltas el Hay que ir del otro lado Qué bonito, ¿dónde estás? Joder, tengo muchas plantitas Ay, ¿qué? Tengo que regresar a donde está Ashley Tienes que estar tocando las pelotas Ahí te quedas, asqueroso No creo que llegue Se lo van a llevar antes Ay, pendejo Siguiente Ya, murió Ay, pendejo Me sigue, me sigue Por tu puta madre No me toques Ay, me salto Cabra, me salto Me quedé sin Para cabra Mierda Mierda Esto va a las de franco Oye, este sí que está pesado Tengo para ser franco Ah, bueno Pero tengo para Tirarle una granada Ah, corre Que la suelte Es asqueroso Uy, mierda Me quinto Ah, me cansé de ti Hijo de puta No te acerques Ya, muérete Ya, muérete Creo que la maté Ah, maté a Ashley Sin querer Joder Sin querer La maté Me gaten todas las balas Sonden Dice Puedes matarlos Antes de que lleguen A Ashley Sonden Dice Sin activar Al regenerador Les he encontrado ¡Qué es lo que está pasando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Qué es lo que está pasando! ¡Ashley! ¡Mierda! O balas Así tengo Ven acá Asqueroso ¡Para allá! ¡Voy a partir! ¡Qué coño! Ahora hay que te acabar con esto ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Les he encontrado! ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¡Ah, Dios! ¡Qué coño! ¡Ven aquí! ¡Leo! ¡Qué coño! ¡El regenerador Aguantan demasiado Los regeneradores Aquí en esta Versión Con la escopeta Le hubieras volado La cabeza De volado Parece ser Que no se puede Al Maiden No se le puede matar Así al parecer Nada Verlo otra vez Sonden Dice Según yo En este No se puede matar Mierda Mierda Rebotan mucho La bala ¡Mierda! 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 Yo tengo la mano Muy Mira Rebota muchas veces Rebota Rebota No me gusta Voy a tener que echarme El regenerador Antame Cara de verga Muerde Muerde Rico Es un desperdicio De balas No voy a desperdicio No voy a desperdiciar Mis balas Nada más Por eso Voy a bañarme ¡Ven vuestra sangre! Vente acá. Listo. ¡Ashley, mierda! ¡Mierda! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Por favor, para! ¡Joder macho! ¿Dónde estás? Ahí se me fue. ¡Ah! ¡Ay Dios mío santo! Esbalde mi granada porque... ...no hizo nada. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ni lo sueñes! ¡Mierda! ¡Ni lo sueñes! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Mierda! 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 le pegué a Ashley ya lo había matado pero le pegué a Ashley Sonden dice mata a los zombies cuando recién van entrando quiero matar primero al ordenador para que pueda ayudar doble bicho de un tiro odio cuando se tira al suelo porra no lo alcancé a ver ahora ya valió verga ay dios no hay forma no llego definitivamente tengo que gastar balas a lo pendejo ahí está mal hecho esto porque no puedes dispararle así o sea no puedes dispararle entre los barrotes porque las balas rebotan bueno obtuvo suerte y ya valió madre hay que esperar a que regrese tengo que esperar a que regrese para pegarle en serio te metes ahí quítate a Ashley no le volé la pierna ahora solamente queda el regenerador ah mira se puede subir la luz otra vez no sabía yo ah mira que ahí está el pendejo echado toma en serio en serio tú me tienes que estar jodiendo aunque todavía hay uno ahí ah bueno al menos ya no te pega con explota a ver que me la ha liado el cabrón pero está mal eso de los barrotes bueno a alguien normal lo estresaría bastante de hecho a mi me estresó pero bueno estas son las que hay que matar ¿no? no vi el encargo pone que pone que ah ya voy sonden dice si esas ratas son ya me las voy aca ah 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 por aquí oí una falta falta una está de aquel lado pero que allá la oigo coche joder para estar complicada esta parte y ahora entiendo por qué decías que es complicada la ponen complicada no sé esta zona me recordó a Resident Evil 2 gracias gracias de nada sonden dice si muy estresante entre los barrotes y el regenerador molestando se vuelve complicada más peticil porque realmente la zona no es difícil porque o sea aunque te salgan los bichos los bichos les tiran una granada y se van a la mierda y te quedas nada más con el puro regenerador ah vale ah vale esto fácil ah me faltan los otros dos ya vale vale a ver a ver así sonden dice aunque no sé qué me costó más y matar a todos esos o este puzle de la luz probablemente el puzle de la luz este tiene que entrar a huevo este entra aquí falta uno falta uno no está complicado solamente es darle la vuelta fijarte cómo va la corriente te fijas en el primero y en el último ya ya sale y cuesta un poquito pero te fijas en el primero que en dónde da la mayor cantidad de de puntos de acceso el último pero qué coño es eso qué guapo pero eso a ver a ver dame un beso en la primera cita no cabrón sé que era con la sé que era con la pistola no necesitaba ya una escopeta pero estoy poniendo a pelear obviamente no uy tengo de magnum genial nada una granada una escopeta me gusta para nada sí son buenas pero bueno ahora sí tengo exceso pero de vida está mi amigo no sé dónde se tenía que agarrar la otra petición pero creo que toca pelear con Krauser porque tiene rato que no una petición menos completada y archivada buena cosa amigo bien hecho has demostrado toda tu valía en qué puedo servirte oye son de las espinelas cuando terminas el juego no se conservan duele la espalda los años no nos han sentado bien supongo porque yo las estoy guardando para ver si vuelve cuando quieras dice si se conservan ah pues entonces no me las gasto hasta la segunda salgo ya no a dónde salí ah vale eso no y toca pelear con Krauser huevo toca pelear con Krauser es muy grande la zona eso o alguna pelea con bichos asquerosos es muy grande la zona sonden dice no aún no es demasiado grande la zona frente a algo y encima hay barriles ya sabía yo huequito tengo muchas ideas de cómo pasar una pared niño ahí está arriba será que lo dejé ah vale bueno chicos aquí lo vamos a dejar esta parte para los de youtube y de twitch nos quedamos un tantito nada más voy al baño así que nos vemos en el próximo capítulo para los de youtube venga hasta la próxima vamos a ver